La carrera, la trayectoria de la banda Rancid, a mi parecer es una trayectoria más o menos deseable. Una trayectoria completamente aceptable y respetable para específicamente una banda de punk rock o para un proyecto dentro del mundo del punk en general. Simplemente porque estamos hablando de una trayectoria que ve a una banda crecer, evolucionar, desarrollarse, llegar a un nivel de aclamo sustancial y luego, como muchos proyectos tienden a tener, como la mayoría de los proyectos dentro de la historia de la música tienden a tener, una bajada en términos de su momentum, de su velocidad creativa, podríamos decir, de su espacio creativo, pero nunca llegando a algo tan bajo como para ser auténticamente lamentable. Una trayectoria completamente aceptable, memorable, digna, de respeto y yo creo que una muy deseable para cualquier proyecto dentro del mundo del punk en general. Lo que voy a hacer el día de hoy es tomar la discografía de álbumes de estudio de material nuevo de la banda Rancid y ordenar esa discografía de El Mejor al Peor. Como siempre, antes de comenzar, les quiero recordar dos cosas. Uno, que los proyectos, las bandas que se abordan dentro de los segmentos de El Mejor al Peor, no los decido yo individualmente, sino que se deciden a través de votaciones en la sección de comunidad. Y dos, como siempre, muchísimas gracias a las membresías del canal. Fuera de eso, es hora de comenzar rápidamente con esta revisión discográfica de la banda de punk rock Rancid. Que, por supuesto, parte con su álbum debut, su álbum homónimo. El homónimo número uno, también le podríamos decir, 1993. Lo que tenemos acá es, brevemente, un disco de punk rock con todas sus letras. Canciones simples, directas, guitarreras, concisas, llenas de energía. Y la propuesta de la banda Rancid, desde el principio a mi parecer, es más o menos interesante. ¿Por qué? La banda se intentó separar, establecer su identidad dentro de este momento y, por supuesto, esto lo van a desarrollar más en el futuro. Teniendo este sonido bastante, por supuesto, inspirado en los clásicos, en los primeros discos de The Clutch, por ejemplo, The Damned y otros clásicos del punk rock de los 70s tardíos. Pero, en específico, hay dos cosas que los definen mucho como banda. Uno, es una banda que, desde el principio, tenía múltiples vocalistas. Antes de eso, por supuesto, si es que ustedes son cercanos a la trayectoria de Rancid y a su discografía, sabrán que la banda no estaba completa dentro de este lanzamiento. Básicamente, este álbum, este homónimo de Rancid, según entiendo yo, se grabó como trío. En donde, por supuesto, estaba, básicamente, como el frontman y el vocalista principal de la banda que ha sido a lo largo del proyecto Team Armstrong. Y el otro vocalista, que también está acá, es el bajista Matt Freeman junto al baterista Brett Reed. Lars Fredricksen, que también es uno de los miembros más reconocibles del proyecto, todavía no se iba a unir cuando se grabó este álbum, sino que se unió un poco después de que se grabó y se lanzó este álbum. Pero, a pesar de que la banda está incompleta, básicamente, si es que lo miramos desde el futuro de alguna u otra manera, sin duda alguna hay un elemento que ha marcado, en el fondo, desde siempre a la banda, y tiene que ver con tener múltiples vocalistas. No solamente distintos vocalistas están en distintas canciones, por supuesto que hay un predominio de Team Armstrong dentro de la línea de vocales, pero Matt Freeman también canta alguna de ellas, y la banda intenta incorporar a ambos vocalistas en más de alguna canción. Por ejemplo, la canción que abre el álbum es bastante presente en ese sentido. Y eso le da una variedad, le da un sentido fresco al proyecto que, claro, no era una novedad absoluta dentro del mundo del punk rock, pero era algo memorable de todas maneras. Y, en general, otro elemento que también definía mucho a la banda, aparte de esa característica, aparte de tener dos vocalistas que cantaban muy distinto, era que, en el fondo, estas canciones concretas, directas, súper, no solamente aceleradas, sino que enérgicas de punk rock que tiene la banda, están igual embellecidas y enriquecidas por las líneas de bajo. Por supuesto que Matt Freeman aún no se iba a transformar en uno de los mejores bajistas de la historia del punk, porque el resto de la discografía de Ransi todavía está por venir, pero desde el principio se nota que había un esfuerzo, se nota que había una visión, se nota que sus influencias se marcaban mucho en las líneas de bajo, en las líneas de bajo de canciones como Jaina, por ejemplo, como Rats in the Hallway. Súper activas, súper, no necesariamente revolucionarias ni muy creativas, pero se nota que hay un detalle. Y cuando sumamos todo eso, a mí me parece que este álbum los pinta bastante bien. Es un disco que, a mí me parece que tiene, hasta el día de hoy, algunas de las mejores canciones dentro de la discografía de Ransi, y considerar que este álbum está lejos de ser su mejor álbum es bastante decir. Dentro de este álbum hay canciones absolutamente increíbles, como Geraro My Way, por ejemplo, la canción que cierra este álbum es muy potente, por supuesto la legendaria Jaina, por supuesto canciones como Out of My Mind. Básicamente estos cortes directos, agresivos, en donde, claro, la banda no es la más revolucionaria ni creativa dentro del mundo del punk rock, pero establecen su nicho de una manera súper sólida, lo que yo creo también se debe a que más de alguno de los miembros dentro de esta banda ya tenía experiencia. Por supuesto, ustedes sabrán que básicamente el frontman, o la mente maestra del proyecto Tim Armstrong, ya había participado en otros proyectos como Operation Ivy en el pasado. Es un sólido álbum de punk rock, un disco memorable. Yo creo que las cosas que le juegan en contra tienen que ver con dos elementos centrales. Uno, la banda se siente un poco demasiado centrada en su sonido de punk rock, y en un disco de 34 minutos, a mi parecer, cuesta levantar la segunda mitad. Básicamente la novedad y la energía del proyecto se empieza a difuminar a medida que avanzamos para la segunda mitad, y se siente un poco repetitiva de alguna u otra manera, o más de lo que debería ser un disco de punk rock de la época. Y dos, hay unos problemas en líneas vocales. Específicamente se nota una disparidad entre la personalidad de Tim Armstrong y lo eficiente que es como vocalista, por supuesto, por su experiencia. Y Matt Freeman siendo un poco más amateur, de alguna u otra manera, hay unos coros bastante poco memorables y poco intuitivos. Por ejemplo, la canción Rejected puede ser, a mi parecer, una de las peores canciones dentro de este tracklist, porque es una canción, no solamente con una frase súper alargada, sino que un poco forzada. Lo atractivo y lo conciso que son muchas canciones como Heina y Adina, por ejemplo, o Rats in the Hallway, en algunas de las canciones de la segunda mitad no está. Pero fuera de, en el fondo, una segunda mitad más débil, fuera de que la banda ciertamente carecía de versatilidad, yo diría también que están un poco atrás en relación a las nuevas caras de la generación de los 90. Por ejemplo, Leatherface, a mi parecer, es una banda superior en mucho sentido a lo que está ocurriendo acá. Sin embargo, creo que es un debut sólido. Es un álbum memorable, es un disco más que respetable para una banda debutando dentro del mundo del punk rock. Fuerte 7. No hay mucho más que decir de este simple lanzamiento que abre la carrera del proyecto. Lo que nos lleva al segundo álbum de Troya discografía de Rancid, y ese álbum es Let's Go, de 1994. Este álbum, por supuesto, está marcado por dos cosas. Uno, entra Lars Fredricksen en términos de la grabación de este álbum. Lars Fredricksen, además de ser el segundo guitarrista dentro de la banda, es un segundo vocalista también, y a mi parecer, es como que se logra la... como que se ensambla el proyecto de Rancid de una manera mucho más memorable, simplemente porque las Fredricksen, con su voz un poco más alta y más limpia, en oposición a lo cruda y a lo... como agresiva y raspada que puede ser la voz de Steve Armstrong, hace un balance súper sólido. Y yo creo que dentro de este álbum, básicamente, es mejor lo que está haciendo la banda en general. No solamente canciones como Salvation tienen hasta un groove y una agresividad súper marcada, siendo alguna de las mejores canciones del punk rock de los 90. Canciones como Radio tienen esta... no solamente esta energía y ese carácter súper directo en menos de tres minutos, sino que es una canción que vocalmente se siente súper atractiva por la participación de múltiples vocalistas, por las perspectivas que tiene la línea de bajo, siguen tan geniales como siempre han sido. Y sobre todo la primera mitad de este álbum, a mí me parece, es una joya. Tanto la agresión como la versatilidad que tiene la banda, como están explorando ritmos distintos, a pesar de que la música no es tan versátil como iba a ser en el futuro para Rancid. Tremendamente memorable, incluso dentro de una segunda mitad que se tiende a considerar inferior. Hay unos cortes geniales como Seven Years Down, por ejemplo, que a mí me parece es otro más de los grandes cierres dentro de un álbum de Rancid, de una canción bastante climática y que lleva mucho como el momentum del álbum y lo cierra de una manera espectacular. International Cover Up también tiene casi como un filo de hardcore punk. Es básicamente el proyecto, pero mejor, lo que está haciendo la banda, pero mejor. Con más energía, con una producción superior también, a pesar de que no creo que sea perfecta, se logra mucho mejor y tiene mucho más presupuesto, se nota. Pero sin duda alguna acá también se define una de las cosas más especiales del proyecto es que líricamente, en lugar de ser una banda tan política o en lugar de ser una banda tan como cerebral, Rancid siempre ha establecido su identidad lírica con un sentido muy evocativo, con un storytelling muy marcado en la realidad. Básicamente contando historias de gente real, contando historias de sentimientos reales de alguna u otra manera. Y ese storytelling, a mi parecer, ya dentro de este álbum funciona súper bien. No solamente la canción Radio, que es súper personal y habla de una relación con la música, que es algo bastante bello en general, sino que canciones como Salvation se van hacia un lado un poquito más político. canciones como Let's Go, se sienten como comunitarias, Ballad of J.B. & Johnny. Grandes canciones con grandes letras en general, a pesar de que no creo que sea perfecto. El lirismo es una de las cosas que define más a la banda. Yo creo que es un genial álbum. Es una mejora en múltiples frentes. No sé si diría que es tan espectacular como, por ejemplo, lo potente y lo creativo y especial que era, no sé, una banda como The Gids durante esta época que a mi parecer son contemporáneos. Es algo que estaba haciendo Rancid. Y se puede hacer el caso de que este disco es un poco largo. Es un disco que dura 44 minutos. Y a mi parecer con lo directo que es, con lo conciso que es, se le podría haber sacado más o menos sus 10 minutos y el álbum sería pristino. Siendo algunas sin canciones de la segunda mitad como Midnight, por ejemplo. Sin canciones como Black & Blue, que claro, la línea de bajo es espectacular, pero no sé si la canción será tan espectacular como la línea de bajo. En general, muchos de los problemas del álbum anterior se mantienen, pero muchos de los problemas del álbum anterior también se superan. Así que a mi parecer es un balance súper sólido. Es un gran álbum de punk rock para esta época. Fuerte 8, let's go. Y con eso, por supuesto, llegamos a el álbum que probablemente estaban esperando en Outcome the Wolves. Outcome the Wolves es el momento en donde Rancid pasa de ser una gran banda y memorable banda de la generación de los 90 dentro del punk rock a ser de las más importantes para el desarrollo del género desde los 90 en adelante. ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué es lo nuevo? Yo diría que no hay un cambio tan radical dentro del sonido de la banda, sino que hay dos cosas muy importantes. Uno, versatilidad. La banda no necesariamente está haciendo álbumes más cortos, pero la banda está nutriéndose de influencias distintas para justificar la duración de los álbumes. A lo que me refiero con esto es que específicamente la banda trae a su sonido influencias y una inspiración y un respeto muy grande por sonidos que no vienen del mundo del punk. Específicamente hay una influencia muy grande de la música jamaicana. El ska-punk está muy presente dentro de este álbum y está usado de una manera absolutamente increíble en términos del tracklist. No solamente dentro de la primera vista está la espectacular Time Bomb, que es una de las mejores canciones del ska-punk de los 90, tremendamente atractiva con un coro súper memorable, ni hablar de la línea de bajo de Matt Freeman increíble como siempre, sino que la instrumentación extra que tiene, ese tecladito, ese organito que tiene, a mi parecer es un detalle muy apreciado, su influencia del reggae también. Pero lo interesante es que básicamente la presencia y la influencia del ska-punk están usadas de una manera muy respetuosa y muy concisa. No es un disco que es como mitad punk rock y mitad ska-punk, para nada. De hecho, yo diría que hay como dos piezas centrales fuera de Time Bomb dentro de ese sonido. La canción Daily City Train es una de las canciones más evocativas en términos líricos, tremendamente nostálgica. Y por supuesto la canción All Friend, ambas canciones que uno podría ubicar dentro de la segunda mitad del álbum, básicamente dándole versatilidad al sonido de la banda. Y eso a mi parecer es increíble. Una de las cosas más importantes para mantener la duración del álbum interesante, concisa y atractiva. El otro aspecto que trae Rancid dentro de su propuesta y que mejoran, sin duda alguna, tiene que ver con que, no sé de qué otra manera ponerlo, pero están escribiendo hits absolutamente inolvidables de punk rock. No solamente el lado agresivo de la banda está muy presente, el lado violento y casi como hardcore punk. Por ejemplo, la canción que abre este álbum, Maxwell Murder, no solamente tiene uno de los mejores solos debajo de la historia del punk, de la parte Freeman, sino que una canción tan agresiva, tan concisa, tan violenta de alguna u otra manera, fuera de ese lado más agresivo, este álbum es tan atractivo, es tan melódico, es tan radial, que es un disco que se reconoce y se respeta fuera de los mundos del punk precisamente por eso. Porque cualquier persona que disfrute, por ejemplo, el rock alternativo de esta época u otro sonido, sin duda alguna puede encontrar mucho atractivo dentro de este disco, en general y dentro del sonido que está haciendo Rancid. Me refiero a canciones como Roots Radicals, por ejemplo, de las más comunitarias y prendidas canciones dentro de este tracklist. Olympia Double Bay, una canción tremendamente evocativa, pero también bastante melancólica. Lock Step and Gun, una canción súper energética. En general, todo eso, todos esos hits súper directos y atractivos de punk rock tienen una potencia emocional muy marcada. Canciones como Junkie Men, por supuesto, la legendaria Ruby's Ojo, que es una de las canciones más populares dentro de la discografía de Rancid, y ponen lo que les mencionaba, ¿no? Como este lirismo basado en la realidad. Este atractivo lírico que tiene el proyecto. Y a lo largo de todo este álbum es básicamente eso. Es un disco tremendamente atractivo, conciso. Mucha gente empieza a escuchar punk rock con un álbum como este y yo creo que es una muy buena opción porque pinta muy bien al género en general y te presenta básicamente como las bases, ¿no? Este sonido suelto y crudo y desprolijo, pero tremendamente atractivo y simple y concreto y directo. Y la versatilidad que ofrece la banda, a mi parecer, es espectacular porque es un disco que supera básicamente todos los problemas que tenían antes. La segunda mitad de este álbum es increíble, no solamente por los cortes de Ska Punk que mencioné, sino que The Way I Feel es un cierre súper agresivo y potente para el álbum. Canciones como As Wicked tienen coros súper, súper memorables y básicamente como pegajosos de alguna u otra manera. Espectacular. Básicamente la banda pasando de ser una gran banda, una banda memorable dentro del mundo del punk rock a una banda que hizo un disco absolutamente histórico y para muchas personas este es el mejor disco del punk rock de los 90. Yo creo que igual es más o menos discutible porque los 90 fueron espectaculares para tanto el género del punk rock como el paradigma del punk rock en general. Pero fuera de eso es un gran álbum. Y por el ser es un débil a sólido 10. Es una obra maestra, es uno de los mejores álbumes de la historia del punk rock y que Rancid haya hecho esto básicamente en su tercer disco y que se hayan definido como de las bandas más importantes de esta generación. Es algo completamente increíble. Lo que nos lleva al siguiente álbum dentro de la discografía de Rancid es un disco interesantísimo. Life One Wait. Si yo tuviera que definir este álbum con una frase, si yo tuviera que en el fondo relacionar una frase con este álbum, es que este álbum no quiere ser en Outcome the Wolves parte 2 y es tremendamente respetable por eso. Este álbum tiene la filosofía, tiene la idea de que Rancid no requiere, de que Rancid no tiene que hacer Outcome the Wolves de nuevo para ser una gran banda y para aportar musicalmente de todas maneras. A lo que me refiero con esto es que, claro, mientras que en el álbum anterior por supuesto que se unieron estas influencias del ska-punk, de la música jameicana en general, en una menor medida, básicamente como para darle variedad al tracklist, Life One Wait es poner en un espacio tan importante esas influencias de la música jameicana como el punk rock de la banda. A lo que me refiero con eso es que no solamente hay cortes de ska-punk derechamente dentro de este álbum, sino que hay canciones de música jameicana. La canción título de este álbum, Life One Wait, es básicamente un corte de rock steady, no solamente con unas líneas vocales espectaculares, sino que con artistas invitados, la instrumentación extra es absolutamente espectacular. Es espectacular lo que está haciendo la banda en ese sentido, de incluso no solamente hacer punk influenciado por la música jameicana, sino que hacer música jameicana probablemente tal y que le funcione tan bien. Otras canciones dentro de este álbum tienen unas salidas bastante particulares, por ejemplo, cuando están haciendo ska-punk, la banda hace del mejor ska-punk que han hecho en su discografía, la canción que casi cierra este álbum, que es Corazón de Oro. Yo creo que puede ser de las mejores canciones de la historia del ska-punk, no solamente porque es tremendamente emocional, es una canción súper personal que tiene no solamente el ritmo del ska-punk, sino que intenta darle una melancolía a lo que es bastante versátil a mi parecer, sino que la instrumentación extra y lo bien estructurada que está la canción, absolutamente espectacular, pero también otras canciones dentro de este álbum, por ejemplo, lo que está ocurriendo con Hoover Street, hay un montón de canciones dentro de este álbum que simplemente tienen, en el fondo, esta perspectiva de hacer más, ¿no? Como que no necesitamos hacer punk rock para hacer un gran álbum, dice Rancid dentro de este álbum, y yo creo que en gran parte se cumple. Y cuando a eso le agregamos el hecho de que están haciendo punk rock de todas maneras, y el punk rock que están haciendo es absolutamente espectacular, una canción como Blood Cloth, por ejemplo, es de las más agresivas y más potentes canciones que ha hecho Rancid dentro de su discografía, lo mismo diría de una canción dentro de la segunda mitad del álbum, básicamente los cortes que, por ejemplo, 1988, canciones como The Wolf, más de alguna canción dentro de este álbum, no solamente tienen un carácter atractivo, y básicamente podrían haber estado dentro del tracklist de Outcome The Wolf, sino que hay canciones bien agresivas, derechamente canciones súper violentas, y el balance que hace la banda a mi parecer es genial, una de las cosas más memorables de este álbum es que es un disco que hace un balance entre muchas de las mejores cosas de Rancid, nutriéndose de distinta música, y demostrando que son más que simplemente una banda de punk rock. Es genial, es mi álbum favorito dentro de la discografía de la banda, pero no porque sea mi álbum favorito significa que voy a ignorar algunos de los problemas que tiene. Por una parte, es un álbum largo, es un disco súper súper largo, es un disco que dura más de una hora, y por más versátil que es el álbum en sí, no sé si todas las cosas que están ocurriendo valen igual la pena, hay canciones que se sienten súper poco inspiradas y un poquito derivativas del mismo sonido de Rancid, como Lady Liberty, por ejemplo, como Something in the World Today, una canción como Cocktails también, hay más de alguna canción acá que se podría simplemente haber cortado y que se siente más o menos como un B-side, y yo diría que también acá se empieza a mostrar un poco un problema que va a ser mucho más grande en el futuro para Rancid, y es que Tim Armstrong se siente muchas veces como más enfocado en ser el mismo, y imitar su propio tono de voz, en lugar de hacer grandes líneas vocales, yo creo que una canción como Crane Fizz, por ejemplo, va mucho por ese lado, básicamente estereotipándose a sí mismo y haciendo como una imitación de su propia voz, en lugar de la autenticidad que tienen los álbumes anteriores, y más de alguna canción dentro de este álbum va mucho por ese lado, pero fuera de los problemas que tiene este álbum, creo que es un disco tremendamente memorable, mi álbum favorito dentro de la discografía de Rancid, y claro, uno podría apelar que, por una parte, no era la única banda mezclando cosas tan ambiciosas, por ejemplo, la banda Pain, ahí parece ser una comparación bastante apta en ese sentido, y en términos de punk rock estaban pasando cosas como el White Light, por ejemplo, durante esta época entonces. Es un gran álbum, es un disco memorable, es un fuerte 8, pero no porque sea mi disco favorito, significa que voy a ignorar más de algún problema que tiene Life One Weight. Seguimos. Rancid, el homónimo. Se tiende a llamar también Rancid 5, porque es su segundo homónimo, pero es su quinto álbum. Básicamente lo que tenemos acá es lo contrario, una de las cosas más fascinantes, una de las cosas más especiales que tiene para ofrecer este álbum, es que desde su álbum más ambicioso, y desde su álbum menos dependiente del punk, Rancid vira al lado contrario de una forma súper agresiva, y no solamente vuelve al punk con todo, sino que hace un disco de hardcore, este es un disco de hardcore punk. Este es el álbum más rápido, más violento, más salvaje, más energético dentro de la discografía de Rancid, y lo hacen de una manera espectacular. Es muy difícil tomar este álbum como algo que no sea un disco tan agresivo, violento, filoso, básicamente al nivel de mucho de lo mejor del hardcore punk de la época. Canciones como, dentro de este álbum, Disgrunted, por ejemplo, Don Giovanni, Quite Alright, canciones dentro de la segunda mitad específicamente, como John Al Capone, canciones como Axiom, la banda está tocando absolutamente rápido, la banda tiene una producción súper cruda, la banda está haciendo canciones que rara vez duran más de dos minutos, y básicamente es como el momento más violento y agresivo dentro de la discografía de la banda, y cuando eso le sumamos que las performances vocales son muy crudas y al nivel de la agresividad, por ejemplo una canción como Antenas, me refiero a una canción como Black Hawk Down, no solamente Tim Armstrong gritando de una manera súper destructiva, sino que Lars Reddicksen también. Es un disco que de alguna u otra manera como que muestra que Rancid, además de que entendían más o menos bien la música jamaicana en el álbum anterior, entienden súper bien el hardcore, es una banda que no necesitaba hacer esto, y que nunca había hecho realmente hardcore dentro de su discografía de álbumes de estudio, y lo están haciendo de una manera espectacular, canciones cortas, agresivas, violentas, que tanto por la espectacular línea de bajo como por la agresión súper creciente que tienen, yo creo que están al nivel de mucho de lo mejor del hardcore punk de la época, y cuando eso le sumamos que además de este sonido genial, tenemos dos elementos muy importantes dentro de la estructuración de este álbum, y que uno tiene que ver con que hay canciones de punk rock, como Let Me Go por ejemplo, canciones como Radio Havana, canciones como GGF también, quizás podrían considerar dentro de ese espacio, que son más bien Black Derby Jacket, que son canciones más melódicas, un poco más largas, pero están tan bien emplazadas dentro del tracklist, que básicamente son como un respiro de la agresión incesante del álbum, es un disco súper bien estructurado, y cuando eso le sumamos que algo que también entienden muy bien del hardcore, y que hacen muy bien del hardcore rancid dentro de este álbum, es que el lirismo es más político, es más contestatario, es más violento, no solamente canciones como Antenas, tremendamente políticas, sino que otras canciones como Black Hawk Down, tienen mucho de lo que estaba haciendo, por ejemplo, Sick durante la época, como este hardcore punk violento y agresivo, y casi como una película de acción, espectacular este disco, es un disco que a mí me parece que es bastante especial, porque la banda podría haber continuado con lo que estaban haciendo en el álbum anterior, o podrían haber hecho Not Come The Walls 2, pero no lo hicieron, y simplemente se desafiaron para hacer un disco de hardcore, y es espectacular. Hay un problema con este álbum, eso sí, y tiene que ver con que, claro, la duración es más o menos estándar para un disco de hardcore, dura 38 minutos, de hecho yo creo que sería un poquito larga para un disco de hardcore, y dentro de la segunda mitad yo creo que se podría haber cortado más de alguna canción, me refiero a una canción como Write on Fix, por ejemplo una canción como también dentro de la segunda mitad Reconciliation, hay más de algún corte que sin duda alguna queda un poco abajo en relación a lo espectacular, que la primera mitad sin duda alguna podría haber sido un disco más breve, pero fuera de eso no creo que hay tantas cosas que criticarle a este álbum, porque claro, uno podría decir para la generación del 2000 iban a llegar bandas como Half Heart a hacer cosas espectaculares, pero estamos hablando del primero de agosto del 2000, muchas de esas cosas aún no ocurrían, y cuando comparamos esto con proyectos como Vain, con proyectos como Seek de los 90, estaba súper al nivel Rancid, es un disco espectacular, Devil 9, una joya de álbum de hardcore punk, y más o menos sorprendente que Rancid haya hecho esto en un momento de su carrera, en donde no se esperaba que la banda hiciera eso. Seguimos, Indestructible, 2003, es un disco más o menos transicional, un disco bastante especial a mi parecer, bastante memorable, que empieza a mostrar ciertos elementos de la banda que van a cambiar para el futuro. Uno, yo creo que este álbum es mucho más un disco que se puede considerar básicamente como con el espíritu de An Out Come The Wolves, a lo que me refiero con eso es que, claro, hay cortes distintos, hay influencias de la música jamaicana, hay cosas diferentes, y algunas más que esas a las que ya vamos a llegar, pero en general el centro de este álbum, la esencia, son canciones de punk rock vieja escuela, me refiero a canciones como Instructible, es más un corte de hardcore que se siente muy del álbum anterior, pero me refiero a canciones como David Corney, por ejemplo, me refiero a canciones como Out Of Control, me refiero a canciones como Django, que tienen grandes líneas vocales, sobre todo el carácter más como expresivo que tiene Tim Armstrong en líneas vocales, como las de Django, a mi parecer hacen que sean grandes canciones súper atractivas, básicamente Rancid haciendo lo que hacían bien dentro de An Out Come The Wolves, y haciéndolo de una manera bastante memorable y actualizada para el punk de esta época, pero también la banda, al igual que An Out Come The Wolves, mete también sus influencias externas, por ejemplo, la canción Red Hot Moon es otro corte más o menos cercano al Rocksteady y al Ska Punk, súper atractiva, y que tiene algo muy especial, que es un verso de rap que no arruina la canción por completo, y eso yo creo que es algo tremendamente celebrable, otras canciones como Start Now, también se sienten de esa perspectiva más influenciada por la música jamaicana en general, y otras canciones como Other Side, un corte absolutamente espectacular de punk rock que cierra el álbum, es un disco bastante especial, sin embargo, yo creo que si hay algo que define este álbum y que a mi parecer lo afecta mucho, es que si ustedes saben su historia de Rancid, sabrán que durante esta época, Tim Armstrong estaba trabajando también en su proyecto que mezcla el punk con el hip hop, y el rock con el hip hop llamado Transplants, y muchas de esas influencias del hip hop se meten dentro de este álbum, y a mi parecer quedan un poco fuera de lugar, una canción como Arrested in Shanghai a mi parecer es de las peores canciones dentro de este tracklist, no necesariamente por el litismo, no tengo ningún problema con lo que dice la canción, pero una canción tan distinta, tan fuera de lugar dentro de este disco, que tiene su influencia muy clara, y que tiene su dirección muy clara, y dentro de la segunda mitad hay más de alguna canción que muestra a la banda haciendo cosas distintas, y que no funcionan tan bien, por ejemplo Ghost Band se siente como una simplificación súper agresiva de su propuesta, una canción como Roadblock también se siente súper básica y superficial para una canción de Rancid, sobre todo con las joyas que hay dentro de este álbum, y yo diría que ese es como el tema con este álbum, es un disco que está un poco empobrecido por búsquedas que simplemente no corresponden, y recuerden ese elemento porque lamentablemente va a aparecer después también, yo creo que sin tantas influencias del lado más como de Tim Armstrong, este álbum podría haber sido más conciso, porque además de eso tiene un problema de duración, en un disco de 52 minutos que sin duda alguna se podría haber fortalecido de unas cuantas cortadas de tracks, específicamente la segunda mitad no la encuentro particularmente sólida en relación a la primera, porque claro hay canciones como Otherside, hay canciones como Born Frustrated, pero hay otras canciones que son sólidas canciones como Tropical London, que se sienten un poco demasiado endulcoradas y casi como melosas para el estándar de Rancid, y las canciones que ya mencioné que no creo que sean particularmente aportadoras. Es un sólido álbum, un disco memorable, es a mi parecer el último gran álbum dentro de la discografía de Rancid, pero sin duda alguna un disco que tiene más de algún problema, porque estamos hablando ya en pleno 2003, no solamente el fondo, el punk rock más de vieja escuela estaba siendo mejor aplicado por proyectos como Randy, por ejemplo, sino que otras bandas estaban siendo más agresivas y más violentas que Rancid, en los mejores cortes dentro de este álbum, para hacer comparación como lo que está haciendo Antiflack durante la época. Gran álbum, memorable, pero ni de cerca lo mejor que hizo la banda. Fuerte 7. Con eso llegamos a Let the Dominos Fall 2009, un disco que a mi parecer es uno de los más interesantes dentro de su discografía, pero no sé si por buenas razones. Si es que hay algo que define este álbum, es que este álbum tiene un poquitín del espíritu de Life One Weight, no en el sentido de estar tan nutrido por la música jamezcana, sino que de intentar hacer cosas nuevas con el proyecto. No solamente yo creo que lo mejor que se hace dentro de este álbum es algunos cortes de Ska Punk, o quizás hasta de Two Tones, como Up To No Good, por ejemplo, a mi parecer el sentido del humor que tiene la banda funciona muy bien dentro de esa canción, y algo que no se puede decir de todo lo que está ocurriendo acá. Y otras canciones como New Orleans, East Bay Night, grandes canciones, sobre todo cuando la banda está haciendo su sonido tradicional, pero este álbum está muy, muy marcado por que la banda no siempre está haciendo su sonido tradicional. Me refiero a canciones como The Highway, me refiero a canciones como Lulu, me refiero a canciones como... dentro de la segunda mitad, podríamos decirlo como Otip también, I Ain't Worried, una canción que tiene una influencia media reggae, casi como New Wave, y básicamente lo que está intentando hacer la banda es no solamente nutrir un poquito más su sonido de otros sonidos en general, por ejemplo, hay una búsqueda pequeña de folk pop dentro de este álbum, un poquito influenciado por el country también, y muchas de las canciones de la segunda mitad básicamente intentan hacer un híbrido entre pop rock y el punk rock tradicional de la banda, canciones como L.A. River, por ejemplo, canciones como Liberty and Freedom, y rara vez funciona dentro de este álbum, un disco que no solamente se siente muy superficial y básico en todas las cosas que intenta hacer y cómo la hace no particularmente bien, lo que es frustrante porque Rancic ya había hecho muy bien este tipo de cosas antes, sino que derechamente hay una pérdida de mucha de la gracia de la banda en general que tiene que ver con su lirismo, mucho del lirismo basado en la realidad y del storytelling sentido del proyecto no está dentro de este álbum, y cuando se le sumamos que este disco es súper, súper, súper dominado por Armstrong, al punto en el que no hay muchas líneas vocales extra, no muchas canciones lideradas por Fredricksen o por Freeman, y cuando están lideradas por Freeman no son particularmente interesantes como L.A. River, a mí me parece que este disco como que se siente de lo peor que hizo Rancic en general, no solamente porque el punk rock está explotando de una manera espectacular gracias a proyectos como Against Me o otros proyectos similares, adyacentes como lo que estaba haciendo Rise Against durante esta época, sino que rara vez los experimentos dentro de este álbum me parece que valen la pena, es como versátil por ser versátil, no tiene la gracia y el respeto y el enfoque que tenía un álbum como Life Won't Wait, a pesar de que ese álbum no era perfecto ni de cerca, a mí me parece que el álbum, no sé si sería el álbum más mediocre dentro de la discografía de Rancic, pero el disco que más tiene ideas y menos hace con esas ideas siendo alguna. Fuerte 5, un disco muy estándar, a mí me parece que es completamente inofensivo, no es un mal álbum, tampoco es un buen álbum, no es horrible, pero tampoco es de lo más memorable que hizo el proyecto. Seguimos. Honor Is All We Know, si tuviera que definirlo de una manera, es reaccionario en relación al álbum anterior, no reaccionario en términos políticos, sino que reaccionario en términos artísticos. Todas las búsquedas externas al sonido de la banda que estaban intentando hacer las descartan dentro de este álbum. Gran parte de la influencia del folk pop, gran parte de la influencia del pop rock, gran parte de la influencia incluso de la música jamaicana que estaban en el álbum anterior no están dentro de Honor Is All We Know y es un álbum que vuelve al sonido tradicional de punk rock de la banda, uno de los discos menos ruminantes y menos que salen de la zona de confort del proyecto. Sin embargo, a pesar de que eso, a mí parecer podría ser razón de celebración, es un disco que también, algo que no dejó ir del álbum anterior y que debería haber dejado ir, es la carencia de inspiración. Es básicamente que es un disco muy piloto automático, es el álbum más piloto automático dentro de la discografía de Ramseed. Hay canciones memorables como Back Where I Belong, una de las pocas canciones con un lirismo interesante y con un coro atractivo, pero en general es un álbum que no solamente comparte ese problema de carecer de versatilidad tanto en lo musical como en lo vocal, siendo también súper dominado por Armstrong en la segunda mitad, en todas las mitades en realidad, sino que es un álbum que se siente a la rápida. Yo creo que este álbum muchas veces se siente como una colección de besides. No solamente porque cierra con Grave Digger, que es una de las canciones más anticlimáticas con las que uno podría cerrar un disco de Ramseed, lo que es lamentable porque Ramseed tendía a cerrar sus álbumes súper bien, sino que cuando vemos canciones dentro de este álbum como Diabolical, que es una canción líricamente súper en bancarrota y no particularmente interesante, que dura tres minutos y que tenía como ideas para uno y medio. Cuando vemos canciones como Already Dead, que claro, el refrán es interesante, pero fuera de eso no hay mucho que hacer. Y ese es como el tema, ese es uno de los grandes problemas de este álbum. Ramseed nunca fue una banda que tenía simplemente buenos coros. Yo creo que no serían respetados si fueran simplemente eso, pero este álbum es básicamente eso. Canciones como Face Up, canciones como Everybody's Suffering, canciones como A Power In Sight, son simplemente grandes coros. No tienen nada más que ofrecer en términos líricos, performativos, las líneas de bajo se sienten súper básicas para lo grande que es Freeman. Y claro, hay canciones memorables como la canción Título, como Back Where I Belong, como Evil's My Friend. También es una canción bastante memorable, pero fuera de eso, es un disco muy, muy piloto automático. Otro álbum que a mí parecer tiene los mismos méritos artísticos que el álbum anterior, Devil 5. Es un disco completamente inofensivo. No creo que sea horrible, pero es un disco que poco aporta, sobre todo porque ya para estas alturas, en pleno 2014, no sé por qué estaría escuchando esto en lugar de un Sorry de White Long o en lugar de Impossible Pass de los Messingers, por ejemplo. Seguimos. Nos acercamos al final con Troublemaker. 2017 es un álbum que a mí parecer tiene ciertos problemas que estaban en los álbumes anteriores, pero es un álbum que intenta revivir un poco el proyecto. Hay algo que define mucho a este álbum y tiene que ver con que es un disco grande. A veces le juegan contra, a veces no. A lo que me refiero es que no solamente están los cortes de punk rock en el fondo tradicionales como Ghost of a Chance, como Intimate Close-Off of Street Punk, Troublemaker, sino que hay otras canciones como Where I'm Going, por ejemplo, que la encuentro una joya, probablemente la mejor canción dentro de este tracklist. No solamente porque tiene unas grandes líneas vocales de Fredrickson, sino que es una canción que celebra mucho la influencia del ska-punk que tiene el proyecto que había olvidado en los dos álbumes anteriores de alguna u otra manera. Y hay más de alguna canción súper interesante. Make It Ahora Live me va a parecer otra canción súper interesante. Es un disco que tiene el problema del álbum anterior de no tener tantas ideas y no innovar mucho, pero a mí me parece que está un poco mejor logrado tanto por la producción que a mí me parece que está mejor logrado. El productor de este álbum es distinto y es uno que hace bastante bien su trabajo. Sino que es un álbum que recuerda un poco las virtudes. Cuando vemos canciones como La Número 4, cuando vemos canciones como Ghost of a Chance, cuando vemos canciones dentro de la segunda mitad como I Got the Blues Again, mucho del lirismo se vuelve más interesante. Yo diría que es un álbum que no es particularmente revolucionario ni creativo dentro del mundo del punk rock, pero es un álbum que como que lo mueve a un espacio superior a Rancid. Este álbum, a mí me parece que mucha gente lo discute de una forma un poco innecesaria porque básicamente el álbum salió con dos bonus tracks y nos cierra con This Is Not Deen en alguna de sus versiones, pero yo creo que más o menos se hace el balance porque se hacen dos canciones más que no son particularmente interesantes y no creo que haya tanto que discutir en un disco de 41 minutos o que en otras versiones dura como 38 más o menos. Es un sólido álbum de punk rock, nada en fondo tan brutal y tan interesante como lo que estaba haciendo Nightverse durante la época, pero nada horrible tampoco. Es mejor que los álbumes anteriores siendo de alguna. Y con eso llegamos al álbum del año presente. de hecho del mes presente podríamos decir Tomorrow Never Comes. Este disco es complicado. Yo diría que si hay algo que define a Tomorrow Never Comes son dos cosas. Uno, es un disco que revive mucha de la energía de Rancid. Las canciones son súper cortas, súper concisas, la producción es mucho más robusta y se siente más agresiva en general en el sentido de que no solamente una agresión en términos performativos sino que las canciones no están alargadas de forma innecesaria como estaban en muchos de los álbumes anteriores y hay unos cortes súper súper memorables una canción como Devil in Disguise por ejemplo una canción como New American Tomorrow Never Comes y otra cosa que también define al álbum como mencionaba anteriormente esta segunda cosa que lo define es que la banda recuerda que es genial que no solamente Tim Armstrong cante y en lugar de tener no sé más canciones lideradas por Fredrickson o más canciones lideradas por Freeman básicamente lo que hace es que todos canten hay muchas canciones dentro de este álbum que tienen un sentido comunitario muy grande porque muchas líneas vocales no solamente los coros sino que hasta los versos a veces están cantando tres vocalistas a la vez y yo creo que se logra bastante bien podría haber sido mucho más desastroso y básicamente ese sentido como comunitario y más joven y más personal funciona súper bien también porque es un disco más corto este álbum dura 28 minutos no es un disco particularmente largo ni tedioso y líricamente también es un disco bastante interesante a momentos no siempre pero no sé una canción como Prisoner Song por ejemplo una canción como New American una canción como Tomorrow Never Comes no son las canciones más como líricamente detalladas e interesantes de la carrera de Rancid pero tienen conceptos curiosos tienen storytelling mucho más marcado es un disco a mi parecer que los pinta mejor que antes yo creo que el problema con este álbum y yo creo que la razón por la que es un poco complicado que me pille tan encima es que encuentro que es un disco memorable encuentro que es un álbum sólido encuentro que es probablemente lo mejor que ha hecho Rancid en mucho mucho tiempo probablemente durante toda la década de los 10 y lo que llevamos de los 20 pero también es un disco igual tardío estamos hablando del 2023 un espacio en donde no solamente otros artistas a veces más antiguos que Rancid están haciendo grandes discos de punk rock por ejemplo el Nine and Wild de Descendants o el Alphabet Land de X sino que también hay punk rock súper aportador hoy en día por ejemplo el Who's Lying Is It Any Way de Private Junction un disco que a mi parecer vuela por sobre mucho de lo que se está haciendo acá entonces estoy un poco conflictuado con este álbum precisamente por lo nuevo que es y por el espacio histórico que ocupa yo creo que con más años dentro del punk rock de los 20 podría tener un poquito más de perspectiva al punto en el que si ustedes por ejemplo consideran que este álbum es como un sólido Devil 7 lo encuentro completamente razonable pero como es encuentro que es un buen álbum hay que parecer es como Fuerte 6 quizás Devil 7 quizás en unos meses más o quizás en unos años más si me preguntan sería Devil 7 porque sin duda alguna es un álbum que merece la pena es el álbum que más merece la pena dentro de la discografía tardía podremos decir de Rancid hasta el momento ojalá que esto marque una trayectoria hacia arriba y eso sería Rancid del mejor al peor And Out Come The Wolves homónimo o Rancid 5 también como se le conoce Life Won't Wait Let's Go Indestructible homónimo álbum debut Tomorrow Never Comes Troublemaker Honor Is All We Know perdón Let The Dominus Fall y Honor Is All We Know ¿Cuál sería su orden? déjenle los comentarios y con eso cierro esta revisión discográfica del proyecto Rancid como siempre recordándoles que los proyectos que abordo dentro del segmento de Mejor al Peor no los decido yo se decían a través de votaciones en la sección de comunidad y muchísimas gracias como siempre a las membresías del canal con eso cierro este segmento y yo la s